La Virgen de Guadalupe se encontraba perdida desde hace 10 años en Monterrey, México, luego del paso del huracán Alex en el 2010. La escultura de 40 pies de alto fue desprendida de su base y se perdió en el río, pero ahora reapareció a poca distancia de su lugar original. Es una buena señal, esperemos que ya esto nos hable de que va a ir acabándose poco a poco esta pandemia, que sabemos que va para largo, pero confiamos mucho en la madre de Dios. Esto causó furor entre la comunidad, quienes ya acudieron a dejarle ofrendas y rezos en señal de esperanza. La Guadalupana es muy especial, nos recuerda la protección, el cariño y la asistencia de la madre de Dios en todos los momentos especiales. Esta imagen fue colocada en 1990 debido a la visita del Papa San Juan Pablo II, quien él mismo la bendijo para todo el pueblo mexicano. Hace 10 años dos reporteros locales habían encontrado la base de la figura, luego que la corriente los dejara bajar y este nuevo hallazgo los estremeció. Fue muy emocionante el encontrarla porque estuvimos seguros de que estaba ahí. Gratificante constatar o bueno, comprobar que no estábamos equivocados, ahí estaba y siempre estuvo con nosotros. Los ciclones han dejado daños innumerables, sin embargo, este hallazgo le da la fuerza a la comunidad para salir adelante. Se espera que en los próximos días se pueda retirar la estructura completa y la arquidiócesis de Monterrey decidirá un lugar icónico para los religiosos debido al gran cariño que se le tiene a la imagen. En Monterrey, México, Israel Vita, Primer Impacto.